En la Plaza de la Santa Veracruz, sobre Avenida Hidalgo y justo atrás de la Alameda Central, el Museo Nacional de la Estampa expone obras de José Blavalito y Cozada, con el título de La Línea que le tomó el Arte Mexicano. Nada más alucinado sin llegar a este recinto, ya que el creador de la caladera garbancera fue un gran estampador. El decir estampador es que tuvo la capacidad de generar múltiples originales en distintas disciplinas. Muestra que se suma a las exhibiciones sobre el mismo artista, que tienen lugar en el Museo Nacional de Arte y en el Museo de El Estanquillo, en el Centro Histórico. En menos de medio kilómetro tenemos tres visiones distintas y un solo posada verdadero. El Museo Nacional de la Estampa por primera vez expone su colección de placas, varios ejemplares de periódicos en los que publicó posada y otras piezas juradas. Se piensa que posada solo hacía calaveras, lo cual es erróneo. Posada hacía solo calaveras en Día de Muertos. Con horas y sinclarizan... Por medio de 400 piezas, entre las que destacan 110 cuadernos vistos a color de la Biblioteca del Niño Mexicano, la primera calavera catrina publicada en 1889 en La Patria Ilustrada, con más de 87 placas de cobre, zinc y bronce con una antigüedad de más de 100 años. José Guadalupe Posada en el Museo de la Estampa, una extensión más del homenaje nacional en Sonora. 11 Noticias, Miguel...